Bueno, en la clase pasada habíamos visto algo del panorama intelectual de las clases cultas alemanas. Fundamentalmente habíamos marcado algunos conceptos que conforman, podemos decir, el panorama de la filosofía de la vida en general. Y también les había comentado que de alguna manera uno podía encontrar muchos de estos, podríamos decir, conceptos simbólicos, como por ejemplo el de totalidad orgánica, que es muy propio de la filosofía de la vida. La vida como reunión de aspectos que el intelecto separa artificialmente. La vida como mucho más que la razón, como instinto, como cuerpo, arte, ética, espíritu. Toda una exaltación de la vida como figura que de alguna manera resumiría esas polaridades, esas separaciones que hace el intelecto. Hay toda una crítica muy fuerte a la racionalidad. Hay una reivindicación muy fuerte de, podríamos decirlo, indefinible lo que no pasa por el concepto. Y en ese sentido, bueno, imagínense que podía haber corrientes de izquierda, vitalistas, que pusiesen el acento en la capacidad, en la posibilidad, en las energías, ¿no es cierto?, de la vida para transformar la sociedad. O sea, tenemos todo un aspecto, podríamos decir, revolucionario del vitalismo. Pero también, digamos, en otro extremo, se podían encontrar esas tendencias de derecha. En que el vitalismo termina en una glorificación de la fuerza, ¿no es cierto?, de la fuerza animal, de la fuerza ciega, que es una fuerza vital, pero que también es una fuerza guerrera. Fíjense, Spengler, yo les decía, en el 18 publica el primer tomo de La decadencia del occidente. En el 23 publica el segundo tomo, y yo seleccioné un párrafo de ese texto, para que ustedes vean cómo de alguna manera hay un declive muy claro de la filosofía de la vida hacia el militarismo. Cómo esta vertiente de derecha, que es la que finalmente se impone, va a calar muy fuerte en esta idea de la vida y de lo irracional. Contemplar una bandada de pájaros volando en el éter, ver cómo asciende siempre en la misma forma, cómo torna, cómo planea y baja, cómo va a perderse en la lejanía, y sentiréis la exactitud vegetativa, el tono objetivo, el carácter colectivo de ese movimiento complejo, que no necesita el puente de la intelección para unir el yo con el tú. Tal es el sentido de las danzas guerreras y eróticas en los animales y los hombres. Así se forja la unidad profunda de un regimiento, cuando se precipita como una tromba contra el fuego del enemigo. Así la muchedumbre, ante un caso que la conmueve, se convierte de súbito en un solo cuerpo, que bruscamente, ciegamente, misteriosamente, piensa y obra, y al cabo de unos instantes puede tornar de nuevo a descomponerse en mil individuos aislados. Quedan anulados aquí los límites del microcosmos. Ese cuerpo colectivo es el que ruge y amenaza, el que empuja y anhela, el que vuela, torna y vibra. Los miembros se entrecruzan, el pie truena, un tambor sale de todas las bocas, un sino se cierne sobre todas las cabezas. La suma de mil pequeños mundos se ha convertido de pronto en una totalidad. Esto es clarísimo, digamos, como documento de la época. Si uno piensa que en el 23, fundamentalmente a partir de la invasión de Francia en la cuarta del Rur, ustedes conocen esa historia de la humillación alemana, o sea, de la derrota alemana y de las exigencias que le imponen los aliados en el Tratado de Versalles, que de alguna manera son reparaciones de guerra totalmente, digamos, guioninas, ¿no? Y Alemania comienza a transitar así un periodo de convulsiones internas. En el 23 hay un proceso de hiperinflación galopante. En ese mismo contexto se produce la invasión de Francia a la cuenca del Rur para exigir el pago de las reparaciones. Y en ese contexto se da el Putsch del 23 de Hitler. Este texto es del 23. Es decir, la escuela de Frankfurt se funda en el 23. Desde el punto de vista intelectual, yo les había comentado que también los miembros de la escuela de Frankfurt, de la primera escuela de Frankfurt, Lukács, podríamos mencionar también a Korsch, hay acá un vitalismo de izquierdas, podemos decir, ¿no? El sujeto de la transformación es el proletariado, el proletariado, el proletariado en el caso de Lukács, ¿no es cierto?, que es la unión del sujeto y el objeto de la historia, es la transformación de ese sujeto explotado por el capital, el que tomando conciencia de su situación de explotación logra transformarse en el sujeto de la historia, en un sujeto que de alguna manera supera esa objetividad. Esto es hegelianismo puro, ¿no es cierto?, en un sentido, ese sujeto es el espíritu hegeliano, ¿no? O sea, de hecho, si bien acá a lo mejor uno no podría decir el vitalismo, hay una metafísica hegeliana muy, muy fuerte, Lukács siempre fue un racionalista. Hay textos más, digamos, vinculados al tema del alma, ¿no?, y las formas, los primeros textos, pero de alguna manera siempre fue un racionalista. Un texto como el de Korsch, también del año 23, ahí tenemos marxismo y filosofía. ¿Y qué era el marxismo a sus orígenes? Una totalidad viva, la reunión de la filosofía, la historia, etcétera, etcétera. Bueno, esta, podríamos decir, fortaleza, esta pregnancia de la filosofía y la vida, a medida que, podríamos decir, avanza la segunda mitad del siglo, de los años 20, ¿no es cierto?, del siglo pasado, comienza a decaer. Comienzan en diversos lugares reacciones en contra de esas, digamos, de ese ímpetu vital, en un sentido y en otro. No casualmente, en el momento en que en Alemania se estabiliza su economía, en el año 24, hay un plan que Estados Unidos, un plan de un préstamo para Alemania, el plan DOPS, para que Alemania se recupere, porque evidentemente es un cambio de cultivo sumamente peligroso. Entonces, a partir de allí, Alemania empieza a quietar su economía en el año 24, y también, podríamos decir, hay una cierta morigeración de esas expectativas, tanto de derecha como de izquierda revolucionaria, ¿no? Entonces, hay, inclusive, en las tendencias, podríamos decir, del periodismo o en el arte, un movimiento que se llama Dino y es África, que quiere decir la nueva objetividad, que es cierto repudio estético, podríamos decir, esas expresiones sumamente desgarradoras del expresionismo, de los autores expresionistas. Yo estoy haciendo este, digamos, rodeo por la cultura, porque me parece que es importante aprender Escuela de Frankfurt en su propio contexto. Ya vamos a ver a los autores frankfurtianos. Pero digo, por ejemplo, el expresionismo, un Berfel, un texto que, gracias a Internet, seguramente se puede volver a conseguir. Es un escritor expresionista impresionante, expresionista impresionante. Hay un texto que se llama La muerte del pequeño burgués. Allí es muy interesante, tiene mucho que ver con el problema que vamos a trabajar hoy, que es el obrero y empleado en el Víper del Tercer Reich. El drama, en La muerte del pequeño burgués, es el drama de un empleado que ha conseguido un seguro, ¿sí? Que solamente lo puede cobrar si vive hasta una determinada edad. No me acuerdo si era los 65 años o algo así. El tipo se enferma a los 63 y todo el drama, un drama expresionista, ¿no es cierto? Claramente, es como hace este hombre para morir después. Así la familia puede cobrar un seguro. Toda la perspectiva de la salvación individual hasta el caso más extremo, podríamos decir, ¿no? Es lo que retrata este texto de Berfel, La muerte del pequeño burgués. Es un periodo de una, podríamos decir, del expresionismo, de una intensa, podríamos decir, exhibición de los antagonismos de toda la vida alemana. O sea, todo aparece allí muy, muy, en términos de, podríamos decir, contrastes muy chocantes. El expresionismo es eso, ¿no? El que haya visto algunas pinturas, la deformación completa de los rostros para mostrar los sentimientos convulsionados de esa época. Bueno, todo esto, digo, en el 24, cuando Alemania empieza a transitar una vida un poco más ordenada dentro aún de lo que se denominó República de Baima, dentro del régimen democrático, comienza un nuevo movimiento que, les decía recién, es la nueva objetividad. Esa corriente es una corriente donde se bajan los decibeles, podríamos decir, de esa expresividad de carácter expresionista, y empieza a cierto gusto por los hechos más concretos, ¿no? Por las narraciones más objetivas de las cosas. Y, en un sentido, esto está muy presente en la investigación de los empleados. Ya lo vamos a ver, o sea, hay todo un interés por, digamos, tratar el problema del proletariado, lejos de esos términos altisonantes, podríamos decir, puramente metafísicos, de historia y conciencia de clase, o de Karkorch, y estudiar el proletariado en carne y hueso. Lo más empíricamente posible y lo menos metafísicamente posible. Y, en un sentido, obreros y empleados es ese intento. Es el intento de abrir una investigación acerca de los sectores asalariados en Alemania, es decir, por un lado, los empleados, por el otro, los proletarios o los obreros, y poder responder, a partir de esa investigación, si existirían fuerzas suficientes para terminar con Hitler. Si había condiciones subjetivas, no solo objetivas, de terminar con él, digamos, de ganar la partida a Hitler, antes de que subiera, ¿no? Antes del 33. Entonces, hay otro, podríamos decir, temple intelectual en la primera generación del instituto. La primera, o sea, está maldicha la primera generación del instituto. La primera generación del instituto es el 23. En general, los comentaristas bombían el 23 y dicen primera generación de la escuela de Frankfurt, adorno por Heimer Buse. ¿Y cuándo empieza? En el 31, cuando Heimer llega a la dirección del instituto de Frankfurt. Pero, de hecho, toda la historia previa, en general, no se comenta. Cuando Heimer llega a la dirección del instituto en el año 31, las cosas están más que preocupantes en Alemania. En el 28, los nazis sacaron 800.000 votos en 1928. En 1932, creo que llegaron a los 13 millones. Y en el 33, 17 a 19 millones de votos. O sea, un salto en 5 años de 800.000 votos a 20 millones. Esa es según la cifra del censo de 1925, que publica Wilhelm Reich en Psicología de las Masas y Análisis del Yo. No, Psicología de las Masas y Análisis del Fascismo, perdón. Bueno, digo, esa situación de crisis extraordinaria, ¿no? De una crisis donde empiezan a aparecer tendencias de derechas imparables, junto con una nueva decadencia de la situación económica. O sea, la estabilidad en Alemania, los años locos, los años dorados, van del 24 al 28. A partir del 28 empieza nuevamente el declive. Agarra, coincide con la crisis del 30. Y, de hecho, Alemania entra nuevamente en un periodo de convulsiones donde la vericosidad y, en un sentido, la iniciativa política la tienen los nazis. Y esto es una cosa que lo dice Reich, así de un modo... El texto de Reich es extraordinario. Yo, de lo que he leído sobre el análisis del fascismo, por lo menos dentro de lo que es ese mundo, porque Reich, Wilhelm Reich, no pertenecía a la escuela de Frankfurt, pero forma parte de la izquierda foroidiana y es parte de este mundo cultural. Bueno, el texto de Reich, para mí, es lo mejor. Se llama Psicología de las masas del fascismo. Ahí él dice, los nazis, con enorme iniciativa y con enorme creatividad, lograron ganar las simpatías de las masas y hacerse con el poder. Esto cambia totalmente el panorama de nuestra reflexión de la realidad y, en realidad, hay que volverse a preguntar una serie de cosas en el seno del marxismo y hay que, de alguna manera, tratar de explicar dos fenómenos que son uno detrás del otro. ¿Por qué fue derrotado la revolución y por qué lograron los nazis llegar al poder? Esta es la pregunta con la que, de alguna manera, se consigue la investigación, obreros y empleados. ¿Cuál es? ¿Cómo se explica una revolución perdida y cómo se explica semejante derrota? Bueno, antes de entrar, yo a lo mejor me voy un poco por la rama por el tema de las discusiones filosóficas porque, qué sé yo, uno viene de ahí, ¿no es cierto? Pero hay toda una dimensión que, a lo mejor, es lo más difícil de captar en este texto. Este texto, claramente, obreros y empleados, es una encuesta, básicamente, una encuesta de 271 preguntas que se repartieron a 3.300 asalariados en Alemania. O sea, había un interés de investigar empíricamente. Y entonces, bueno, lo que está muy, muy en claro son a dónde estaban mirando, porque si uno lee las preguntas se va a dar cuenta de que, digamos, hay un interés en aspectos que no son solamente objetivos de la vida de los empleados y de los obreros, sino que también tiene que ver fundamentalmente con su conciencia. Eso quieren investigar. Y lo quieren investigar de un modo, digamos, en un sentido sofisticado, porque no es que le van a preguntar qué opina usted acerca de, no sé, la masacre que se ha cometido en Baviera. No, no. De alguna manera las preguntas son mucho más indirectas. ¿Qué opina usted acerca de quién es el responsable de la guerra? O sea, donde uno tiene que identificar causas y tiene que, de alguna manera, elaborar algún tipo de respuesta ideológica. De hecho, el intento, más que el intento de captar la psiquis, es también medir la capacidad, podríamos decir, de la ideología, de la ideología en el sentido del pensamiento de los sectores sociales dominantes, para aferrar a sectores de los asalariados y para, de alguna manera, cerrar, ¿no?, la clavija de la crítica. O sea, ¿cuál es la fuerza social que tiene la ideología en estos sectores sociales? Esa es la pregunta, o es una de las preguntas. Entonces digo, acá lo que se ve son cuestiones psicológicas, sociológicas, pero de hecho, tal vez, digamos, convenga que en este momento, antes de pasar a obreros y empleados, siga un poco con el, digamos, panorama filosófico planteado por los propios frankfurtianos. Porque, de hecho, yo les decía, Jorge, me en un momento dice, la escuela de Frankfurt se constituyó de un modo contrapuntístico, peleando contra las tendencias intelectuales dominantes en la época. O sea que, efectivamente, la primera escuela de Frankfurt, lo primero que tiene que enfrentar, en ese terreno sumamente ideologizado del mundo alemán, es, bueno, ¿qué dice acerca de la filosofía de la vida? ¿Cómo se para frente a, por ejemplo, un Heidegger, que en el año 27 va a recuperar muchos motivos de la filosofía de la vida en esta corriente que luego, bueno, se denominó existencialismo? Brevemente, para que ustedes puedan entender desde qué punto de vista Adorno y Holheimer le van a golpear duro a Heidegger, voy a exponer algunos conceptos de Heidegger. Podríamos decir que el núcleo de la reflexión de Heidegger es esa existente, podríamos decir, ese ser ahí, ese que está siendo, que es lo más concreto, que es el hombre en el mundo, podríamos decir. Un intento, inclusive, antimetafísico, supuestamente. ¿Por qué? Porque no se trata de... Disculpen, por favor. Me parece que es Telecom. No Telecom, no, como es personal. A ver, voy a apagarlo. Esperen un segundo. Les decía, en Heidegger, por ejemplo, hay un intento de lucha contra la vieja metafísica. Supuestamente la vieja metafísica separa el sujeto del objeto, Descartes, por ejemplo, ¿no? Y es la razón y es el intelecto el que hace esas separaciones falsas. Porque el punto de vista del ser ahí es la totalidad de él en el mundo. No hay separación entre esas partes. Es más, Heidegger escribe con guioncitos, cosa de que uno se dé cuenta de que no hay separación, de que hay guioncitos. Ser en el mundo. Ese es el concepto fundamental de Heidegger. ¿Y es quién es? Ese existente, ese que está allí, ese que está siendo, ¿no? Bueno, hay todo un intento de romper con la filosofía, podríamos decir, con la mecánica, o por lo menos con el positivismo, ¿no? Y con todo lo que tenga que ver con las representaciones de la mecánica clásica, de causa-efecto, etc. Y elabora toda una serie de existenciarios, que son categorías nuevas, ¿no? O sea, no son las mismas categorías del estudio de las cosas que surge con Aristóteles, sino son las categorías del ser en el mundo. Entonces, una categoría del ser en el mundo es lo que está a la mano. El ser en el mundo es un ser que es proyecto, que es para la muerte, que su proyecto en un sentido está vinculado a la libertad en la muerte, ¿no? Toda esta filosofía era, podríamos decir, no sé, estaba haciendo estrago en el 27. O sea, el mismo Marcuse lo dice. Dice Heidegger nos golpeó a todos en la cabeza porque parecía que estaba diciendo cosas sumamente concretas. Solamente un alemán, se le puede ocurrir una cosa así. Realmente, ¿no? Pero, digamos, esa filosofía alemana... Ustedes lo leen, además, fíjense que los filósofos alemanes tienen un estilo raro, un trapezado para escribir, ¿no? Sumamente denso, súper elaborado, con una coherencia y una densidad conceptual. Bueno, Heidegger pertenece completamente a esa matriz. Bueno, la reacción contra Heidegger en un adorno es total y absoluta. Es un rechazo visceral. ¿Por qué? Porque el ser en el mundo, dice adorno, oculta que hay una ruptura entre el sujeto y el mundo. Que de alguna manera la totalidad esa está rota. Que no hay adecuación entre el ser del hombre y su conciencia, por ejemplo. Que el hombre existe de un modo totalmente distinto a, digamos, la forma en que se piensa en sí mismo. Los franfurtianos, adorno, Horkheimer, Marcuse, si algo de alguna manera tuvieron como diagnóstico, podríamos decir, diagnóstico de época, es esta falta de correspondencia entre el ser social, supuestamente el proletariado, como lo había pensado Marx, y la conciencia. Hay una desigualdad, un quiebre profundo, una rasgadura profunda entre el sujeto y su propia representación del mundo y su representación de sí. Y esto significa, en términos concretos, que muchos obreros, no solo empleados, votaron a Hitler. Que votaron y se condujeron en contra de sus propios intereses. Y entonces esto es lo que hay que explicar. ¿Por qué, digamos, en sectores sociales que van a ser profundamente perjudicados por Hitler, hay semeljante adhesión? Empiezan a producirse semejantes adhesiones. Entonces, el problema que hay que preguntarse, digamos, es no qué pasa con el ser ahí que es indiviso en el mundo, sino qué está pasando con sectores sociales que, de alguna manera, tienen un modo de representarse a sí mismos por el cual se transforman, podría decir, en enemigos de sí mismos. O sea, de alguna manera, hay una frase de Benjamin que lo describe muy bien. Debe haber sido terrible el panorama alemán en esa época. Benjamin dice, es como si la sociedad corriera toda junta y se peleara entre sí para ver quién se tira primero al abismo. un proceso de violencia irracional, de persecuciones, de adhesiones totalitarias, que no sé si nosotros los hemos conocido. No sé si uno puede decir que en la dictadura militar, por ejemplo, se produjo la adhesión que tuvo Hitler en Alemania en los años 30. O sea, es impresionante las movilizaciones de masas, la locura generalizada de la ceguera con la que seguían a los líderes. Y Hitler es visto como una especie de dios. ¿no? Hay toda una cosa... Bueno, a quien haya visto algún tipo de... o escuchado esos discursos, ¿no? Haya visto esa cosa cocesa que es casi un actor paródico, un actor así muy, muy grotesco, ¿no? Pero eso es esa encarnación del líder férreo. Y los nazis creían que tenían una misión divina. Creían eso. Y muchos obreros y muchos empleados lo votaron. Entonces, este es el problema. Es decir, no es ningún ser ahí metafísico, ¿sí? Sino un individuo o individuos o grupos sociales sumamente concretos. Sumamente concretos. Que sobre los cuales se pasa por... Les pasa el caso, el cargo de la historia les pasa por arriba y de alguna manera quedan descontados siempre la historia de la filosofía. Son esos individuos que nunca se cuentan. Que son sumamente concretos. No es el ser ahí de Heidegger. Miren lo que escribe Horst Heidegger en el 32. Un texto muy breve que se llama Metafísica. ¿Qué no se entiende con la palabra metafísica? Es muy difícil encontrar una formulación que coincida con las ideas sobre las últimas causas que tienen los doctos señores. Si afrontas con éxito cualquiera de tales pomposas metafísicas, todos los demás sugerirán seguramente que ellos habrían entendido siempre otra cosa por metafísica. No obstante, me parece que la metafísica describe de alguna manera el conocimiento de la esencia verdadera de las cosas. Ahora bien, a juzgar por el ejemplo de todos los profesores importantes y no importantes, filósofos y no filósofos, la esencia de las cosas está articulada de tal manera que se puede investigar y vivir en su contemplación sin caer en la indignación contra el sistema social vigente. El sabio que ve la esencia de las cosas puede deducir todas las consecuencias posibles de carácter filosófico, científico y ético. Puede incluso proyectar la idea de una comunidad ideal, pero la visión de las relaciones de clase es poco profunda. Más aún, el hecho de que bajo las existentes relaciones de clase se pueda dar este salto hacia lo eterno constituye una cierta justificación de las relaciones, tanto más que cuanto el metafísico reconoce un valor absoluto este salto. Una sociedad en la que el hombre puede satisfacer su elevada determinación en aspectos tan importantes no puede ser tan mala, al menos no parece específicamente urgente su mejora. Yo no sé en qué medida tienen razón los metafísicos. Tal vez haya en alguna parte un sistema metafísico o un fragmento suyo especialmente acertado, pero sí sé que los metafísicos por lo general sólo en mínima medida están preocupados por lo que atormenta a los hombres. Esto es el año 32. O sea, la reacción antimetafísica es total y el odio digamos la tirrea que le tienen a Heidegger es tremenda siempre tanto Adorno como Jorge Heidegger más por supuesto a partir de la participación de Heidegger en el gobierno en la universidad. Entonces el punto de partida filosófico es la ruptura con la filosofía de la vida. Cualquier antropología filosófica que quiera definir lo que el hombre es independientemente del contexto histórico va en el sentido de esta metafísica. Es decir, poder investigar lo que los hombres son implica una concepción histórica que muestre las variaciones subjetivas. No hay nada digamos como el ser del hombre. No hay nada como el ser del hombre. Lo que hay son transformaciones sociales. Uno dice bueno, pero esto podría terminar en un materialismo que la subjetividad es como tabla rasa de lo que va sucediendo en la historia. Entonces acá hay una cosa que no sé digamos es como si los hombres de alguna manera se comportaran tal cual son sus circunstancias. Si esto fuera así pues no tendríamos ningún problema porque al darse cuenta de que sus circunstancias van en contra de que Hitler suba al poder todo el mundo actuaría. Pero el problema es que la gente no concibe cuáles son sus circunstancias y poder pensarlo implica no sólo conocer cómo es la vida concreta mis intereses sociales y de clase lo que económicamente me perjudica y lo que me beneficia sino también las tendencias psíquicas. es decir hay tendencias psíquicas en los sujetos que son resortes a los cuales apela el nazismo que van más allá inclusive de las determinaciones económicas. Es decir el hecho de poder explicar la malformación la patología que significó el nazismo implica introducir una psicología de lo profundo como le llamaban en ese momento al psicoanálisis para mostrar hasta qué punto podríamos decir hay una determinación podríamos decir hasta lo más íntimo de la subjetividad por parte de las condiciones objetivas sobre la vida política. De hecho si ellos reivindican la idea de una psiquis la idea de una psicología de lo profundo no es para mostrar cómo el hombre podría liberarse sino cómo está atado hasta ahí mismo o sea cómo hay una captación de todas las fuerzas subjetivas como por ejemplo lo que conforma el nazismo son personalidades autoritarias procesos de despersonalización absoluta donde el viejo individuo moderno es un hallazgo porque digamos la estandarización la militarización la regimentación de masas enteras es de alguna manera el signo de que ha finalizado el individuo o sea en los frankfurtianos hay junto con una reivindicación del psicoanálisis una reivindicación de la dimensión individual y subjetiva en este Jorgeimer sobre todo en el Jorgeimer de los años 30 que es para mí a mí me parece que es el más interesante de todos o sea Jorgeimer en los años 40 no dice lo que dice ahora ni lo dice después pero en estos años 30 es un pensador muy dinámico ¿por qué? dinámico digo yo porque él intenta pensar lo mismo que Eric Strong ¿no? intenta pensar el problema de la constitución subjetiva poniendo atención fundamentalmente a los rasgos autoritarios pero no solo de alguna manera en su momento sino que de alguna forma van probando en distintos contextos históricos cómo se va conformando la subjetividad a partir de procesos de la lucha de clases digo hay dos textos uno de Freud que se consigue en la web que se llama el dogma de Cristo y hay otro otro texto de Jorgeimer que está en teoría crítica que se llama movimiento egoísmo y el movimiento emancipador son dos periodos totalmente distintos uno el dogma de Cristo está situado en la antigua Palestina donde nace el cristianismo el otro en el renacimiento y lo que muestran ambos tanto Fromm como Jorgeimer es como los procesos sociales de enfrentamientos entre clases y las formas de entender desde el punto de vista ideológico esos procesos va conformando individuos subjetivamente característicos es decir que hay por ejemplo una psicología propia de lo que eran las clases medias digo de hecho uno puede decir lo está pensando a través de lo que sucedía en Alemania pero por ejemplo hay una psicología de las clases medias prácticamente entre los cultos de la antigua Palestina entre el estamento de los cultos de la antigua Palestina que son los sabios ahí Fromm hace jugar todo su conocimiento teológico porque tiene una formación judía tradicional y entonces muestra por ejemplo en el dogma digamos del cristianismo bueno muestra también estos elementos que tienen que ver con digamos ideales de clase entonces por ejemplo plantea cosas así como que de hecho el ascenso de Cristo de la condición de hombre a la condición de Dios está mostrando un intento de anhelo de los sectores bajos del proletariado palestino los Ham a Arets a digamos los estamentos más altos que de alguna manera la ascensión de Cristo es un anhelo de elevación de los sectores más explotados ¿no? de esos de ese periodo y bueno es una interpretación nada novedosa en un sentido lo que es novedoso es que él juega el mito de Edipo ahí el mito el complejo de Edipo o sea ¿por qué? porque en realidad lo que está jugándose en esa relación es la relación entre el Padre y el Hijo divinos entonces el deseo edípico de matar al Padre está mucho más claro en el momento en el que se concibe en el primer cristianismo que de alguna manera Cristo no tenía una naturaleza divina sino que la consigue posteriormente porque de hecho si un hombre puede convertirse en un Dios ¿para qué está Dios? entonces hay un deseo de muerte del Padre en el primer cristianismo ¿no? en cambio en el cristianismo posterior hay una transformación porque Cristo es concebido siempre como de la misma naturaleza que el Padre en la teoría de la homoousia Cristo siempre fue un Dios entonces no hay elevación simplemente Dios lo ubica nuevamente en su lugar entonces acá dice hay un llamado al conformismo lo que le elevarte hay una transformación y de hecho lo ubica en periodos donde el cristianismo ya es religión estatal ¿no? el paso de hacer religión en Roma entonces ¿cómo por ejemplo el dogma se va transformando en relación a la posición del cristianismo respecto del Estado por ejemplo? ¿y cómo el dogma mismo se va transformando para expresar esas situaciones históricas diversas? el texto es tremendo es un texto provocador digamos es un misil digamos al cristianismo y bueno digo es muy creativo en un sentido porque no digamos entender la religión como alienación del hombre eso es algo que ya lo había hecho Feuerbach es algo que retoma Marx pero poner a jugar al Edipo el Edipo ahí no eso es escuela de Frankfurt eso es lo que van a hacer los frankfurtianos ¿no? entonces y Freud pero no para la explicación del proceso de la lucha de clases porque en Freud no hay muchas clases entonces en Freud hay un mito ahí si tenés hay una diferencia porque para Freud tenés la horda primitiva que es exactamente igual a la iglesia y al ejército en psicología de las masas y análisis del yo de alguna manera el ejército y la iglesia son reproducen la misma psicología de la horda primitiva no hay variación histórica o sea estamos repitiendo permanentemente un mismo trauma y no es ese el planteamiento de un Fromm es decir hay variaciones psicológicas finas en los frankfurtianos que muestran procesos muy específicos de históricos ayudan a leer un proceso histórico la otra sí no que yo sepa no personal una relación sí 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 el único que no es escuela de Frankfurt es Reich y Fromm ¿Qué otro es Reich? no Wilhelm Reich y bueno Fromm probablemente haya estado dando vueltas ahí yo no lo conozco bien Fromm tiene forma un instituto psicoanalítico en Frankfurt y es el que dirige el instituto psicoanalítico de Frankfurt yo no sé si habrá tenido alguna vinculación con Freud la verdad que lo ignoro pero sí digamos hay una adopción de un psicoanalisis radicalizado en términos que a Freud no le gustaban en absoluto y de hecho Reich fue impulsado de la internacional psicoanalítica así se llama la internacional entonces digo hay una diferencia con el planteamiento del psicoanálisis fundamentalmente por la adopción de una sensibilidad histórica muy clara cuando Horkheimer por ejemplo lee los caudillos del renacimiento cómo se generan esas adhesiones irracionales de las masas en los caudillos de alguna forma no está pensando en la eternidad de ese tipo de adhesiones sino que él intenta mostrar cómo por ejemplo hay una vinculación una relación inversa podríamos decir entre el conocimiento racional de los propios intereses sociales y la podríamos decir irracionalidad en el sentido de la afectividad extrema la exaltación sin límites racionales de los instintos digo por ejemplo cuando él habla de las masas del renacimiento él estudia por ejemplo los procesos le llaman los caudillos burgueses a Bonarola por ejemplo lo pone ahí al entero ahí por ejemplo las masas están sumidas en un estado infantil de irracionalidad en el sentido de que no conocen cuáles son sus propios intereses y son digamos ignorantes y por eso de alguna manera generan adhesiones muy fuertes todos los caudillos de alguna manera apelan a una vinculación esencialmente afectiva con las masas no racionales no lo explican o sea utilizan grandes categorías y machacan mucho ellos después eso lo plantean en el nazismo cómo son importantes los eslóganes y machacar mucho entonces de alguna manera se conforman esas tendencias de las masas que son tendencias irracionales que tienen que ver con la falta de conocimiento de sus propios intereses si los individuos conocieran sus propios intereses en el sentido de clase marxista podríamos decir supuestamente digo en términos de de Horkheimer deberían desaparecer estructuras opresivas y relaciones opresivas con la autoridad y de hecho esa es la idea de los frankfurtianos es decir las estructuras autoritarias tienen que ver no solamente con situaciones psicológicas no tienen que ver solamente con una dominación psicológica sino también con el hecho de que los individuos no controlan sus condiciones de vida en forma consciente es decir la producción económica es una producción ajena es decir en el sentido tradicional del marxismo la propiedad privada de alguna manera es una contradicción con la forma de producción social entonces esa apropiación privada hace que el curso de la economía vaya por digamos una espera absolutamente ajena al conjunto de las mayorías que trabajan y que no se apropian de la producción social sino del salario qué se yo es un planteamiento en un sentido marxista tradicional que explica que un obrero con conciencia de clases debería conocer su situación y en ese sentido por supuesto tener muchísimos menos inclinaciones respecto de los líderes autoritarios porque intentaría modificar la realidad en forma práctica junto con los semejantes en el sentido de una emancipación humana y esta la solución de la izquierda flueriana pero de hecho hay muchas discusiones en relación a digamos el potencial de emancipación que pueden llegar a tener los distintos hay por ejemplo Marcuse en la década del 50 que es un libro que se llama Ero y Civilización donde él ve de alguna manera una suerte de motor de la transformación social en los distintos hay otros autores que no un adorno por ejemplo va a plantear que de alguna manera casi en un sentido freudiano no hay posibilidad de emancipación de los distintos porque básicamente la cultura requiere la total captación de los distintos para el trabajo y en un sentido viene de lo que es el malestar de la cultura o sea hay muchas discusiones entre los frankfurtianos respecto de la adopción del psicoanálisis no hubo una adopción del psicoanálisis hubo discusiones entre Adorno y con el propio Reich en relación a qué papel jugaba el psicoanálisis en una teoría social crítica o sea realmente y qué cosas del psicoanálisis sí y el psicoanálisis no entonces digo esto porque cuando uno piensa en este texto que es obreros y empleados bueno esta es una de las visiones que aparecieron respecto a la utilidad del psicoanálisis y la paso a comentar ustedes saben que Freud yo les decía recién en el año 1921 escribe psicología de las masas y análisis de Scholl en ese texto Freud dice que hay un proceso de identificación que es propio de las masas modernas que implica la identificación de todos a partir del líder es decir que no hay posibilidad de unificación de un movimiento de masa sino es a partir del líder autoritario eso lo lleva a discutir con Trotter que plantea que hay un instinto gregario o sea que los seres humanos se juntan digamos en forma instintiva que no necesitan la figura magnética del padre para unirse bueno por supuesto esto lleva a de alguna manera agarrar el mito Edipo y ponerlo en la prehistoria de la humanidad y hasta el fin de los días se entiende o sea de hecho el deseo de la muerte del padre por parte del clan de hijos que están sometidos es algo que recorre toda la civilización humana de los orígenes hasta el final y de hecho esta concepción de Freud era muy difícil de aceptar para quienes estaban pensando en por un lado diferenciaciones finas de la surjetividad según sean los procesos históricos y sobre todo para quienes estaban pensando la posibilidad de que existiera una vinculación libre entre seres humanos independientemente de toda figura opresiva entonces de hecho no es este psicoanálisis el que van a tomar la investigación de obreros e empleados va a tomar fundamentalmente la caracterología freudiana no la psicología de las masas la caracterología freudiana hasta donde sé tiene su origen en un texto de Freud del año 1908 que se llama Caracter y Erotismo Anal donde es un texto muy corto muy corto donde Freud dice que en algunas instancias de su labor analítica se había topado con algunos pacientes que tenían algunas resistencias del carácter o sea resistencias a la labor analítica que no eran resistencias que tenían que ver con el núcleo traumático por el que estaban hablando o por el que habían ido a la consulta sino que eran resistencias de carácter entonces ahí él plantea que el carácter se forma a partir de fijaciones de la libido que de alguna manera las tres etapas de la libido fijan moldean el carácter según alguna de ellas entonces él plantea que existe un tipo de carácter que se llama carácter anal que está caracterizado por cuatro podríamos decir virtudes fundamentales una es el orden la avaricia la tenacidad y la pulcritud entonces estas cuatro características propias del carácter anal bueno de alguna manera a veces hacen que el paciente se comporte de alguna manera muy prototípica no dice mucho más me parece ese artículo bueno ustedes si tienen un poco de imaginación la estatura partido se dan cuenta quién habrá sido el carácter anal en esta historia no lo quiero banalizar pero de hecho es muy interesante pero de hecho lo peor que tienen los franfurtianos para mí es esto el carácter anal es el carácter burgués es el carácter y de alguna manera Freud dice ese tipo de personas muy ahorrativas etcétera etcétera mientras que digamos Abraham por ejemplo que uno de los discípulos de Freud plantea que el carácter genital como tiene una relación positiva con el objeto de alguna manera provee no el desinterés no la generosidad es decir toda una serie de virtudes sociales que tienen que ver con que el carácter de alguna manera se haya desarrollado hasta la etapa genital peguen meses porque no es lo que más conozco digamos de todas estas discusiones del psicoanálisis son discusiones muy viejas creo yo que ya no hay digamos yo estuve leyendo un poco a Abraham y a el otro que plantea el tema del carácter genital es Reich que tiene un texto que se llama el carácter genital bueno quien habrá sido el carácter genital en esta historia el proletariado el proletariado revolucionario o sea de hecho se hizo un uso creo yo de algunos aspectos de Freud extrapolándolos y convirtiéndolos sin mucha mediación ¿no? que es lo de después el golpe que le va a pegar el adorno a Freud sin mucha mucha elaboración digamos cómo es que coinciden estas etapas del alivio con las formas del carácter uno podría decir y yo he leído algunas cosas interesantes me parece que por ejemplo pensar que las familias de clase media ¿no? las familias sobre todo las altas sectores burgueses crían a los hijos con normas excesivas de limpieza y orden y que son avaros etcétera bueno uno podría pensar que hay vinculaciones entre el carácter y la clase social que están a la vez de alguna manera vinculados por etapas del alivio la verdad que uno no no sé si se puede arriesgar nada digo lo que este texto obreros y empleados intenta es poner en juego probar un poco esta esta categoría ¿no? y entonces parten de una podríamos decir tripartición de la subjetividad que a la vez coincide no solamente con las clases de la sociedad sino también con los partidos que dirigían o que marcaban los horizontes históricos el comunismo el reformismo la socialdemocracia podríamos decir y los nazis entonces sería muy fácil y muy estúpido y ninguno de estos tipos eran estúpidos ¿no? hacer una correspondencia lineal justamente lo que tiene de interesante la investigación es que lo que ellos tratan de mostrar es como por ejemplo muchas veces los aspectos de la subjetividad del carácter subjetivo van a tener repercusiones políticas como de alguna manera las fuerzas subjetivas son también fuerzas de transformación histórica en este sentido bueno les comento un poco algunas cuestiones de la encuesta la encuesta tiene es decir 271 preguntas y una pregunta son ¿cómo adorna su casa? si usted tiene un jardincito adelante de la casa si considera que las mujeres tienen que trabajar y que opina del peinado la garzón que era el peinado del pelo gordito si los niños deben ser criados con palizas o si se pueden evitar si usted cree que la hiperinflación alemana la causaron los judíos y bueno toda una serie de preguntas que van al lado de dónde trabaja con cuántas personas trabaja claro cuántas horas trabaja cuánto es su salario o sea toda la determinación objetiva de la posición social vinculada a estos aspectos que son están todos mezclados o sea no guardan una coherencia las preguntas son todas preguntas sueltas así de ese tipo bueno lo que tenía de interesante me parece a mí la interpretación y acá sí aparece el psicoanálisis que de alguna manera las encuestas tenían que ser leídas en forma psicoanalítica que había que no creer podríamos decir al texto que escrito sino de alguna manera tratar de vincularlo con el conjunto de las respuestas porque por ejemplo si a la pregunta de ¿cuáles son los hombres más importantes de la historia? se responden Marx Lenin y Talman que era el que dirigía el Partido Comunista Alemán en ese momento a otra le seguía una respuesta de digamos bueno los hombres más importantes de la historia digamos Carlos Marx o estos ¿no? pero a la respuesta de por ejemplo los niños se pueden criar sin nada de palizas la respuesta era no porque los niños hay que enseñarles la autoridad de hecho de alguna manera lo que a mí me estaba mostrando allí era una transición desde una ideología de izquierda a la ideología de derecha es decir no podía suceder en un sentido que hubiese allí en última instancia en el momento decisivo ninguna capacidad de crítica ninguna capacidad de transformación por parte de un oblero que respondiera que a los hijos había que cagarlos a palo o que no lo dicen así los alemanes o que había que tratarlo o criarlo con paliza no podía ser por más que jurara sobre la Biblia de Marx entonces esto es un poco la provocación de la investigación esto es lo que de alguna manera es interesante que por lo menos o sea en dónde querían poner la vista en dónde no tuvieron mucho éxito por varias cuestiones algunos tuvieron que ver con que de hecho en el 33 Hitler llega al poder y tienen que salir volando todos tienen que inmigrar rápidamente para salvar el pescuezo y en esa huida muchas de estas entrevistas respondidas se pierden habían repartido 3.300 y obtienen la mitad imagínense que para contestar estas preguntas hay que tener mucho tiempo muchas ganas además de contestar porque hay que pensar además ellos inclusive decían establecían diferencias entre por ejemplo respuestas más o menos reflexivas y respuestas estereotípicas donde acudían siempre a lugares digamos fáciles de la vida social entonces de alguna manera no eso medía tanto como decir yo pertenezco al partido social demócrata o lo que fuera pero bueno la investigación quedó inconclusa quedó inconclusa porque de hecho digamos ya sobre la base de Hitler dominando Alemania era imposible cualquier investigación espírica de hecho además de que se tenían que ir y además porque de alguna manera el presupuesto de la tipología separada de tipos sociales tan podríamos decir marcadamente distintos se había perdido o sea de hecho Hitler dominaba todo entonces ya no era tan necesario establecer una tripartición para ver la burguesía la clase media el proletariado de hecho todo volvía a tener la coloratura de la psicología de las masas de Freud y en un sentido en un sentido podríamos decir todas las investigaciones posteriores del instituto de Frankfurt vuelven a la psicología de las masas de Freud esa que de alguna manera se había tratado de sortear por la relación unilateral entre el jefe y la masa cuando Hitler llega al poder y se acaban de alguna manera las diferenciaciones internas dentro del cuerpo social evidentemente lo que volviera es Freud y si uno va a los textos de los años 50 o a la dialéctica del iluminismo del 44 va a encontrar una interpretación mucho más freiriana clásica que la de los años 30 ahora el otro aspecto que esta investigación tiene de interesante tiene ya que ver con aspectos sociológicos el tema de los empleados el tema de esa clase media de la nueva clase media alemana esto era todo un tema en los fines de los años 20 hay en Alemania una teoría de la estratificación social que intenta también desde el marxismo pero de un marxismo mucho más podríamos decir objetivista economicista más tradicional en el sentido de que lo que viene es la constitución de las clases y no tanto podríamos decir digamos los aspectos culturales o psicológicos digo en este marxismo hay la inquietud por qué está pasando con los empleados porque empiezan a aparecer prontamente signos de adición al nazismo entre los empleados bueno el tema es sumamente complejo lo cierto es que de alguna manera los empleados desde fines del siglo XIX empiezan a crecer en Alemania en forma exponencial es decir hay un desarrollo económico que es el que marca la entrada de Alemania en el desarrollo capitalista podríamos decir crecimiento explosivo de la producción y entonces las empresas privadas empiezan a necesitar una serie de trabajadores calificados en el sentido de que puedan hacer tareas de contabilidad tareas de mandar cartas y escribir en la máquina de poder tratar con socios comerciales etcétera toda una serie de labores que de alguna manera se distinguían de las tradicionales de lo que eran los obreros de cuello los obreros de mamiluco los obreros de cuello azul podríamos decir es decir a fines del siglo XIX surgieron en Alemania estos trabajadores de cuello blanco que de alguna manera los bancarios por ejemplo o todos los funcionarios en general que son funcionarios privados en Alemania hay dos palabras para hablar de empleados una es Angestellte Angestellte es el empleado privado y el libro de Fromm se llama Arbeiter trabajadores und Angestellte o sea se refiere a los empleados privados los empleados públicos son los que tienen un Beamt de hecho lo que ha crecido enormemente en Alemania no son tanto los funcionarios públicos los empleados del Estado sino los empleados de las empresas ese crecimiento económico es tremendo y por lo tanto absorbe una enorme cantidad de trabajadores en otras funciones en nuevas funciones desde el punto de la discusión entonces que se produce es digo en el censo del 25 que Reich publica ahí en este libro que les decía antes él dice hay proletarios 40 millones con sus familias incluidas ¿no? y empleados hay 20 o sea la relación era aún el doble ¿no? de trabajadores tradicionales de las fábricas y de empleados de las fábricas bueno he hecho todos estos sectores la discusión que se plantea es bueno ¿a qué sector social pertenecen? ¿tienen una vinculación con el proletariado? ¿son el proletariado? ¿son otra cosa? entonces esto es un poco la discusión de la sociología de la estratificación digamos esta nueva clase media que se diferencian de la pequeña burguesía rural tradicional alemana ¿no es cierto? que se diferencian también de los funcionarios del Estado sino que de alguna manera forman un sector sin tradiciones en podemos decir las capas cultas alemanas como los funcionarios y que llegan con una podemos decir estandarización en su formación cultural que es la dada por los sectores de la educación más elementales y que gracias a ellos logran estar en esos lugares de gestión por ejemplo todos estos sectores se conciben a sí mismos no como obreros no se representan a sí mismos como obreros trabajan en las mismas fábricas en los mismos lugares ganan lo mismo o menos por eso les digo es muy interesante la muerte del pequeño burgués de Berfeld es muy interesante por eso porque muestra este nuevo sujeto social no se conciben entonces como trabajadores se conciben con cierto rango hay un texto de Geiger que se llama pánico en la clase media que es del año 32 ustedes lo pueden encontrar en la página teoriacritica.com.ar ahí en la parte de traducciones está la traducción del texto de Geiger en ese texto Geiger dice en realidad lo que hace a la diferencia o a las formas en las que se representan tienen que ver con ciertas ilusiones es decir el uso del papel y del lápiz los pone en el lugar del estamento de los cultos de hecho por un lado hay mayores comodidades ¿no es cierto? porque tienen calefacción a lo mejor no trabajan con grasa con aceite como los sombreros de las máquinas pero de hecho las horas de trabajo son las mismas el salario es el mismo y tal vez provengan inclusive de las mismas familias pero el hecho de estar diferenciados de poder tener un cuello blanco ¿no? de poder estar limpios y sentados frente a un escritorio y mediante la atención de otro esto pone o hace que la situación en que se representa a sí mismo marque una diferencia y esto es el punto planteado por ejemplo Geiger o por Emir Lederer y que es lo que también van a pensar los frankfurtianos cuál es la forma en que de alguna manera uno tiene que pensar las clases sociales si el elemento de la conciencia también las define en un sentido de alguna manera están tomando a Weber acá o sea Weber había sido el que había objetado a el planteamiento de Marx que para la definición de las clases hacía falta tomar en cuenta el elemento de estatus es decir por ejemplo cómo se concibe a sí mismo qué perspectivas educativas fundamentalmente tiene qué perspectivas de educar a los hijos no es cierto es decir todas estas autoconcepciones definen a una clase social además de los aspectos objetivos es decir es Geiger es un marxista es un marxista del partido socialdemócrata en el sentido que él ve bueno ustedes saben acá hay un problema Marx había planteado que las clases medias tendían permanentemente a caer en las filas del proletariado que en realidad la clase media no era una clase independiente que tendía a de alguna manera en la crisis a disminuir y a tender al proletariado pero que en periodo de estabilidad se imaginaba a sí misma como perteneciendo a las clases altas esta es un poco la mirada de Marx sobre las clases medias no les ve muchas perspectivas ve que la tendencia al capitalismo a la crisis implica la proletarización de la clase media bueno de hecho lo que sucede en Alemania es que no se corrobora es decir hay una disminución de la capacidad de consumo podríamos decir o de la calidad de vida pero la mentalidad de la clase media se afianza ese es el grave problema que en un sentido detectan porque digamos la mentalidad de la clase media para estos sectores de alguna manera no solamente retarda porque tiende a la conciliación de los sectores de clases opuestos sino que además es un peligro constante porque alimenta las ilusiones de que puede estar del otro lado que puede estar en algún momento pasar del otro lado que puede estar del lado de los poderosos y de hecho esa es un poco la ilusión generada por Hitler cuando analizan la mentalidad digamos como Hitler logra calar en la psicología del pueblo alemán lo muestran como el soldado de la primera guerra Hitler no es Hindenburg no es el gran marescal era soldadito y es el soldadito que se eleva a la posición de gran de gran dirigente y eso es un poco lo que hace que el pueblo alemán sienta esa identidad que muestre que de alguna manera en esa figura de los poderosos aparece de alguna manera su proyección de su propia grandeza o de su propia elevación porque él también está abajo entonces el que estuvo abajo es que la logró ese es un poco Hitler recubierto con mitos arios etcétera etcétera de la grandeza de la comunidad germana de los enemigos judíos etcétera pero de hecho esta podríamos decir representación típica de la clase media ese es un poco el que planteo y y bueno el problema que de alguna manera los enfrenta es bueno dimensionar dimensionar cuantitativamente por eso la investigación de obreros y empleados es una investigación también cuantitativa quieren hacer estadísticas en un sentido es muy podríamos decir compatible con ese rechazo a la filosofía de la vida el querer establecer mediciones empíricas cuantitativas dejemos de hablar de ese sujeto proletario en abstracto de ese proletariado que mediante el autoconocimiento se va a transformar en el sujeto mesiánico de la historia pensemos el problema del proletariado en términos concretos y en términos concretos es esta investigación ¿no? y en qué dimensiones sirvió para mensurar de hecho la realidad contestó antes antes de que pudieran trazar la línea y sacar los cálculos muchos años después Eric Fromm va a publicar este texto este texto se publica por primera vez en el año 1980 o sea 50 años después del nacido qué importancia tenía en un sentido es un texto recontra viejo es un texto que queda como testimonio de lo que los franfoteados tenían en mente ¿no? o sea la realidad llegó a ser más rica que la teoría desde un punto de vista de todos los espantos que uno pueda concebir ¿no es cierto? por ejemplo en hombres y empleados no está salvo en algunas preguntas no está el problema del judaísmo por esas preguntas usted cree que los judíos fueron causantes ¿no es cierto? pero el problema no fundamental no es el antisemitismo porque si bien el partido nazi era antisemita y si bien digamos el antisemitismo es muy viejo en Alemania no es solamente no fue solo el partido del nazismo de hecho ellos pensaban que el mayor problema era el problema de la clase obrera enfrentando al nazismo ¿no? entonces ese es lo que van a investigar fundamentalmente el problema del antisemitismo lo van a pensar después en los Estados Unidos pero bueno un poco es digo este es un panorama desolador muy eleccionador porque de alguna manera yo pensaba ¿no? el otro día hay textos que que vuelven a la vida son textos muy viejos muy viejos pero de hecho este no digo que hoy pase lo mismo ¿no? no digo para nada que pase lo mismo pero en Europa y en Argentina ¿no? o sea hay situaciones que a uno le hacen arreglar un poquito los ojos bueno estos tipos estos francfortianos lo que tienen de bueno es que hicieron un diagnóstico de época en algunas cosas uno puede este criticarlos o mostrar dobleces o situaciones de acomodamiento a diversas instancias ¿no? pero de hecho la lucidez con la que lograron mirar al nazismo fue extraordinaria y en un sentido desde el punto de vista del desarrollo de una teoría crítica de la sociedad fue un aporte enorme la riqueza con la cual lograron de alguna manera añadir todo el aspecto de las fuerzas subjetivas como fuerzas de transformación histórica o sea Marx ¿qué había planteado? Marx había planteado pobre Marx ¿no? porque de hecho era imposible que pudiese ver el nazismo no podía responder al problema del nazismo bueno nadie puede responder a todos los problemas obviamente pero de hecho digo por ejemplo Marx había planteado que las transformaciones históricas se producen cuando el desarrollo de las fuerzas productivas chocan con las relaciones de producción ¿se acuerdan de eso? ¿lo han visto eso? ¿lo explico o no? no bueno entonces por ejemplo revolución francesa el ejemplo más claro es decir todas las fuerzas productivas de la burguesía la gran industria por ejemplo eran imposibles de desarrollar en el contexto de relaciones sociales feudales había que terminar con las relaciones feudales para desarrollar la industria capitalista o sea la contradicción es entre relaciones sociales y las fuerzas productivas ¿qué es lo que dicen los afranfurtianos? las fuerzas psíquicas también son fuerzas productivas en un sentido son fuerzas del desarrollo social y entonces si hay una contradicción entre el desarrollo de las fuerzas podemos decir una situación de lucha entre las fuerzas sociales podríamos decir y las fuerzas psíquicas es decir si las relaciones de producción no se modifican y en el momento de la crisis se hacen más autoritarias y más fuertes va a haber una regresión psíquica ese es el planteamiento es decir la pregunta de Horkheimer es dice bueno el problema del marxismo dice del marxismo economicista del marxismo vulgar es que no puede explicar por qué en un momento donde todos los factores de la crisis están desarrollados las fuerzas psíquicas tienen una regresión porque de alguna manera no se desarrollan entonces ese ese planteamiento es un planteamiento sumamente interesante porque pone la vista en de alguna manera aquello que no se puede explicar en términos exclusivamente económicos uno puede explicar la crisis en términos económicos pero lo que no puede explicar es el nazismo en términos económicos el nazismo es un problema cultural también es un problema psicológico es un problema ético es un problema estético es un problema digamos que excede completamente la dimensión económica ¿sí? entonces uno puede y efectivamente tiene que tener una teoría de la crisis para comprender el fascismo porque si no hay crisis económica no hay fascismo pero no basta la crisis económica hace falta una malformación completa de la cultura y de la psicología humana para que pueda tener la salida autoritaria pueda tener éxito ¿no? entonces ese aspecto creo que es un hallazgo del siglo XX del marxismo del siglo XX o de los francportianos o de la teoría crítica de la sociedad o como la querramos llamar ¿no? fundamentalmente los francportianos van a pensar si bien la primera generación yo decía esta generación cero ¿no? el problema es el problema de la revolución el problema de la primera generación de los francportianos y de los 30 en adelante es el problema del nazismo no es otro igual cuando llegan a Estados Unidos también comprueban lo mismo o sea aún estando en la sociedad democrática hay determinación de sus hijos tal cual tal cual y justamente una de las cuestiones muy interesantes de los francportianos es cómo se atrevieron a denunciar la sociedad democrática o sea no se quedaron en la crítica Hitler y al fascismo sino que también denunciaron el de alguna manera totalitarismo en la sociedad supuestamente democrática eso fue muy muy interesante pero digo vamos a ver la clase que viene porque respecto del fascismo hay algunas teorías dando vueltas yo adelanto simplemente un tema por ejemplo que discutieron el nazismo es una relación de continuidad con la democracia el fascismo es una continuidad de la democracia o es algo completamente apuesto y diferente esa discusión es una discusión muy interesante muy interesante pero bueno antes de abrir una serie de lugar para preguntas yo quería plantear a ver si me quedo por acá una 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 simple cuestión que me parece que abre también para las discusiones posteriores digo Jorge es de los francfurtianos el más iluminista es el que más va a confiar en la fuerza en los años 30 en las fuerzas de la razón o sea la transformación revolucionaria tiene que tener de su lado la razón científica y el problema con la ciencia no es que el intelecto mata como dicen los de la filosofía de la vida sino que el problema es el estrechamiento de la racionalidad más racionalidad el problema el problema en la industria es que no se no se puede pensar por fuera de las condiciones sociales y entonces mayor racionalidad implicaría no la restricción de la técnica y de la ciencia como en planteamientos heideggerianos sino la apertura digamos mayores creaciones científicas mayores creaciones tecnológicas para el bienestar del todo etc en este Horkheimer de los años 30 no hay decididamente una crítica a la técnica y a la ciencia al contrario son fuerzas subjetivas con las que hay que contar son fuerzas productivas y subjetivas con las que hay que contar y en ese sentido hay un intento de pensar también el problema de la predicción y de la explicación casi en un sentido como las ciencias naturales o sea Horkheimer no es de los que por ejemplo un Lukács ¿no? que ahí reconoce la filosofía de la vida como esa distancia con las ciencias naturales no en Horkheimer no las ciencias naturales son parte de un aporte fundamental a la vida humana y por lo tanto es necesario conocer predecir y controlar los procesos sociales el problema de los seres humanos es que no lo hacen es decir que no lo hace la sociedad no lo hace la sociedad emancipada sino que lo hacen muy pocos y por atrás y las espaldas entonces el problema no es la racionalidad el problema es que hay poca racionalidad verdaderamente un ilustrado un optimista de la razón inclusive del dominio de la naturaleza porque si no hay dominio de la naturaleza no puede haber bienestar humano y si no hay bienestar material humano no hay felicidad hay una concepción materialista de la felicidad que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades materiales y eso en un estadio de la humanidad como el actual solamente se hace mediante el control del trabajo mediante el dominio de la naturaleza o sea no hay tampoco una mirada romántica respecto de la naturaleza liberada como si después va a haber entonces es un pensador que está ahí al borde Jorge Jaime se convence del 34 recién de que no hay vuelta atrás ¿es en qué texto aparece con esa relación o va a ser por su vida o no? esa suerte de ilumina sí mira en los textos de teoría crítica la de Amorortu el primer tomo ahí tenés por ejemplo el texto observaciones sobre la antropología filosófica ciencia ¿cómo se llama? observaciones me estoy confundiendo no sé si observaciones o consideraciones acerca de la crisis de la ciencia en la actualidad o sea hay varios que están dedicados a eso y hay una podríamos decir idea que sea su idea filosófica pero que pone de lado a las ciencias sociales digo del lado de las ciencias naturales en la medida en que la historia no la podemos controlar en que la medida en que los sujetos prácticamente no conocen y no controlan las condiciones sociales en las que viven la historia humana es como la naturaleza es algo un objeto externo no se puede comprender como por ejemplo todas las corrientes podemos decir de la ciencia y del espíritu que de alguna manera están lindando con el vitalismo que plantean que en las ciencias sociales no puede haber explicación porque las explicaciones tienen que ver con la naturaleza la historia no tiene leyes solamente la naturaleza tiene leyes la historia debe ser comprendida desde una situación de empatía de Hiltai me pongo en el lugar del otro y de alguna manera reconstruyo su situación no, no, no esas empatías diría Benjamin con el vencedor no, empatía nada no nos vamos a poner en el lugar del otro para nada podríamos decir la historia es un objeto externo o sea, fíjense la situación en un sentido de alienación de estos pensadores o sea, ver la historia como la naturaleza y por lo tanto hay que explicarla en relación a leyes porque esta historia no nos pertenece para nada entonces hay un distanciamiento intelectual pero que es no es meramente caprichoso de la cabeza sino también es que se la estaban tomando digo, un aislamiento absoluto de los frankfurtianos en esta época respecto de lo que está pasando en Alemania bueno, esta idea de que la sociedad es como la naturaleza es una idea que de alguna manera viene de lejos bien es una idea podríamos decir que se puede remontar a Hegel digamos la idea de que la cultura es la segunda naturaleza del ser humano que digamos la primera naturaleza es la naturaleza digamos que nosotros no hacemos pero que la que sí hacemos que es la cultura no la hacemos libremente sino que se nos impone como si fuese también natural pero no es natural o sea no es la primera naturaleza es la segunda naturaleza en realidad es la historia como alienación como pérdida de de este control como un objeto externo que no puedo controlar que me que etc bueno un poco esta teoría de la historia como naturaleza de esta teoría de la historia como alienación es la que va a caracterizar el segundo momento del instituto que vamos a ver o el tercero si empezamos con el punto 0 del 23 podríamos decir este que es la que vamos a ver la clase que viene donde ahí vamos a ver bueno ya otras otras discusiones bueno yo pararía aquí para dar lugar a debate o preguntas así ahí ¿en esta etapa Félix o ella estaba nacido del futuro? no no siempre mira hasta donde sé siempre estuvo financiando se dedicó mucho a los negocios del padre después ¿no? o sea todas las las andanzas de baile eran andanzas juveniles y revolucionarias cuando se termina el proceso revolucionario o se tiene que hacer cargo de los negocios del padre y bueno ya se hace cargo de los negocios del padre pero sigue vinculado al instituto ¿y cuando se publica finalmente las investigaciones no hay una reflexión así un poco más teórica sobre esta caracterización digamos caracterología prioridad en relación a las clases sociales de parte de Fromm o de ARIEMA bueno lo que pasa es que a ver los franfurteros están todos muertos en el 80 o sea Fromm publica esto y se muere o sea en el año de la muerte de Fromm que muere en el 80 o sea que no hubo primero que la investigación quedó guardada en un cajón a Fromm lo expulsan lo indemnizan además y él se lleva todos los papeles de la investigación y los deja 50 años durmiendo bajo un cajón entonces cuando cuando se publica ya no hay no están vivos ninguno de los franfurteros pero sí digamos hay textos donde se le da con un caño no a la investigación pero sí a Fromm digamos por ejemplo el Marcuse ¿no? de Eros y Civilización le va a pegar con un caño a los neofroidianos porque en realidad Fromm se pasa a digamos a ese sector que se llamó neofroidiano creo de Estados Unidos Karen Horney y todo ese grupo entonces ahí sí pero no hay una discusión abierta que uno diga bueno a ver estos textos de discusión de Fromm con Adorno nada de eso en conos y de los peores y de las peores trapizondas digamos como un despido pero sí por ejemplo textos donde Adorno va a criticar la idea del carácter anal por ejemplo donde lo va a descalificar Adorno dice bueno no hay humanidad si no hay apego del hombre a las cosas o sea que de alguna manera tomar a partir de allí la dice en vez de estar deshaciéndonos de las cosas como si fueran basura permanentemente si el hombre tuviera un poco más de apego a las cosas bueno o sea de hecho está golpeando contra la idea de la avaricia como propiedad del carácter anal etcétera y después bueno me parece que ya hay otra cosa que es toda la concepción de la década del 40 de crítica de crítica a la razón de crítica a la ilustración que cambia el panorama completamente Fromm también es en un sentido un ilustrado Adorno también en los años 30 es un ilustrado pero la crítica de la ilustración del 44 no deja no deja nada en pie ya la vamos a ver pero es una lectura de la civilización occidental pero tremenda tremenda la ciencia prácticamente condujo al nazismo o sea que hay una podríamos decir un eclipsamiento de este Jorgeina juvenil podríamos decir por parte de Adorno y por parte de Beniamin Beniamin ya lo vamos a trabajar Beniamin se suicida en el 40 después de haber estado un tiempo en un campo en Francia intenta salir a digamos ir al exilio pasar a España y bueno no puede pasar el tren es detenido y se suicida Beniamin es muy amigo de Adorno y bueno el suicidio de Beniamin es como que de alguna manera tínea pero no solo el suicidio de Beniamin a ver los frankfurteros estaban al corriente de lo que estaba pasando en Alemania en el 44 ya había empezado la solución final cuando se escribe la edad eléctrica de iluminismo ustedes saben que es muy progresivo el exterminio al principio están en el gueto en la ciudad ¿no? después digamos la solución final empieza en el 42 creo ¿no es cierto? entonces están en el 44 ya sabiendo lo que ocurre es el texto más negro que uno se puede imaginar de la eléctrica del iluminismo ¿no? entonces ahí este bueno lo vamos a analizar en detalle es un texto interesantísimo interesantísimo aparte está escrito como con descargas eléctricas es un texto que está escrito extraordinariamente bien es violento es agresivo ¿no? es despiadado y es absolutamente equivocado para mí pero no había otra manera de mirar equivocado pero digamos ¿qué es lo que es? es un texto expresivo es decir yo no sé si allí está la verdad histórica o sea estamos adelantando discusiones de la semana que viene pero digamos realmente no sé si está la verdad histórica yo no creo que la ciencia sea lo mismo que el dominio nazi o que la razón nos conduzca en su desarrollo casi como si fuese de la semilla al árbol al dominio nazi para nada y el texto lo deja entender muy claramente es la tesis del texto es una barbaridad ahora ahora es un texto expresionista porque es un texto que expresa digamos la desazón el desconcierto una crítica social aceradísima pero es el desconsuelo dudado es esa situación bueno pero dejemos la dialéctica del dominismo para la clase que viene no sé si sobre el libro de obreros y empleados o algo lo que me parece curioso es que traten de apegar la historia a la naturaleza que ha hecho una revalorización de la ciencia de la naturaleza o no hubiera pensado si viene el delito viene el intento de separación de la ciencia social no sé si llega digamos en el 30 la crisis de la ciencia de bloquear el jugo o sea es como que hay una crítica fuerte a la logisticización a la naturalización a esas malas objetivaciones ya encima o sea que el sujeto no puede lograr digamos una digamos lograr una una sugeridación porque hay mala objetivación o sea como digamos eso me parece curioso como están como medio ahí a contrapero bueno a contrapelo es una una frase de Beñam hacer la historia a contrapelo es esto en principio a contrapelo a contrapelo de todas esas tendencias acompañados tal vez con un solo sector que es en un sentido el empirismo lógico o sea si uno mira el que también no me acuerdo de los años no me acuerdo exactamente el año que es el manifiesto del círculo de Viena el círculo de Viena hay una defensa de la concepción científica del mundo en contra del irracionalismo que digamos de que está identificado con el totalitarismo una defensa de la razón en contra del irracionalismo que se desbarranca en el fascismo eso está en el círculo de Viena y eso está claramente en Jorge Heimer digamos el clima del vitalismo por eso de hecho son marginales son outsiders de la academia no están en la academia alemana la academia alemana es la de una filosofía podríamos decir tradicional y una mentalidad completamente militarista y prusiana en esta época entonces de hecho toda esa filosofía que da punula en Alemania en esta época con textos impresionantes te digo lo que es este texto de Spengler da pavora de leerlo porque además está escrito muy bien es tremendo ese texto bueno un nivel enorme de la literatura alemana de la época pero digamos lo oficial de la cultura es el vitalismo tipos como Simmel son súper críticos están del lado del joven Lukács por ejemplo pero no es la dominante Simmel además era judío y tuvo siempre una posición bastante marginal todos los frankfurteanos salvo Horkheimer está y Adolfo también creo que consigue un puesto pero son súper marginales en la academia alemana los marxistas en general son marginales en la academia alemana entonces de hecho sí es una crítica a contrapelo a todas esas concepciones anticientíficas después hay otra cosa por eso la gente cree que escuelas de Frankfurt son los años 40 creen que el tema es la crítica al dominio de la razón y no es así hay que agarrar a Horkheimer a los años 30 los textos espectaculares pero preciosos ese egoísmo y movimiento emancipador es buenísimo o el tema de ciencia y crisis creo que se llama así el texto ciencia y crisis que son todos de los años 30 31 32 son unos textos preciosos el texto sobre el del 31 que se llama los comienzos de la filosofía burguesa de la historia cuando analiza Hobbes muestra como por ejemplo para ese individuo jovesiano que es el lobo de otro hombre en realidad ese individuo jovesiano que cree que está de alguna manera representando las tendencias de la naturaleza humana porque para Hobbes por naturaleza el hombre es el lobo del hombre es nada más ni nada menos que el sujeto moderno de la sociedad burguesa no son tendencias eternas porque si uno mira por ejemplo y dice los como se dice eremitas que se iban al campo a tener una vinculación mayor con Dios ¿qué vinculación hay entre eso? hay también entre los seres humanos tendencias altruistas no solamente la autopresegrupación y el intento de liquidación del otro hoves lo que está exponiendo es las tendencias psíquicas del dominio burgués bueno o sea está leyendo la filosofía desde un punto de vista totalmente opuesto a lo que era el mundo académico alemán entonces sí es claramente una filosofía contra el pelo aún en esa reivindicación de las ciencias a lo mejor algunos textos son muy lindos para leer digamos que a lo mejor no son tan áridos los textos de los frankfurtianos suelen ser bastante difíciles pero digamos Horheimer en los años 30 ese texto teoría crítica pueden digamos leerlos con tranquilidad o sea son pero hay otros textos por ejemplo que son de la literaterra de la época que ilumina bastante el tema de los empleados les digo es una novelita de Berfen que es muy corta La muerte del pequeño burgués es muy representativa de la época o sea componerse ese periodo previo en el momento del ascenso de Hitler es un periodo tremendo ¿y el otro texto que dijiste Pánico es? Ah Pánico en la clase media ese es un texto de Theodor Geiger que es un sociólogo de la estratificación era un tipo de la socialdemocracia alemana bueno el texto es hermoso hasta el final a mi me parece muy bueno muy analítico es un sociólogo al final dice pero en realidad de estas bravuconadas de Hitler no tienen futuro el texto del 31-32 pero es muy lindo digamos salvo ese final desacertado el texto está ustedes pueden poner en google teoriacritica.com.ar y ahí ingresan a traducciones está ahí algún comentario ¿conocen ustedes previamente Escuela de Frankfurt antes de esta oportunidad o es la más o menos la primera vez? no yo creo que lo conozco desde la parte de la social que es un poco la que es un poco de la tarde de los años 40 o que es un poco que es más todo lo relacionado al medio por eso más como más Benjamin la cuestión de cine ese tipo de cosas pero por ahí bastante desvinculado de esto claro hace muchos años sí 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 no te preguntaba cuando vos haces la aclaración sobre el empleado de tuyo lado en el estado en esta etapa ¿se podría rezar a la parte de un mal administrativo o que hace Weber? claro sí son mercistas beberianos de estos tipos sí sí claro el tema de digamos el sentido de la acción social que dice Weber ¿no? bueno ¿cuál es el sentido de la acción social de estos empleados? ¿cuál es la mentalidad? todo ese estudio o sea ¿hasta qué punto es operativa una definición de las clases desde un punto de vista exclusivamente objetivista sobre todo cuando se trata de los sectores de clase media bueno es un problema de los más interesantes digo desde el punto de vista de de la actualidad inclusive ¿no? ustedes saben todas las discusiones que hubo en la década del 70 en la década del 80 sobre todo sobre la diosa del proletariado el nombre del libro de André Borse etcétera ¿no? bueno es un tema que que por supuesto tiene otras connotaciones en la actualidad porque no estamos pensando el fascismo en este momento pero sí la permanencia de sectores sociales que de alguna manera digamos parecen haber tenido mayor destino que el de la inmediata proletarización o que digamos la proletarización o el despido ¿no? claramente que te somete a a a a la vida en otra clase social podríamos decir a lo desocupado en algún proletariado etcétera etcétera eso se produce en épocas de crisis pero en periodos de mayor estabilidad esos sectores tienden a crecer no tienden a crecer y además el problema es que cuando viene la crisis esos sectores se van a la derecha no se van para la transformación revolucionaria o podríamos decir no sé cuál sería la clave para pensar a comienzos del siglo XXI la emancipación social digo se van a la derecha fascista ese es el problema pero bueno todo todo tiene su su explicación si es un momento que había tenido Ricardo Antunes si también trabaja con un libro de los que es un libro 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 exacto y claro a ver de todas estas cuestiones que tienen que ver con digamos hay una cuáles tenemos seis sujetos ya en la sociedad es una discusión sumamente espinosa y complicada yo creo que es muy muy interesante la posición de Antunes es decir el proletariado está fragmentado hay una fragmentación enorme digamos la clase que vive del trabajo la llamo así ¿no? es la clase que vive del trabajo no solamente no ha decrecido sino que es la inmensa mayoría ¿no? y está bien eso es cierto inclusive uno podría sostener la teoría de la explotación la teoría de la explotación de Marx ¿qué le jude a cabo digamos? ahora digo pensando en cosas elementalísimas Don Santos no sé digamos las grandes empresas ¿qué duda cabe creyendo de la explotación de los trabajadores? ¿de dónde vendría? ¿de la guita de Marte? no sé digo ¿de dónde vendría? o sea dinero se acopla y nace dinero ¿no? ¿no es cierto? entonces eso uno puede sostener lo que es más difícil sostener es el problema de bueno la incógnita de la emancipación la incógnita de la transformación social ¿cuál es la clase social que puede? ¿es una clase social? son varias clases sociales bueno son discusiones de actualidad inmensas inmensas y no meramente retóricas porque digo o sea el panorama internacional y el panorama nacional ponen a la orden del día recuperar discusiones sobre bueno las clases sociales el problema de la emancipación el problema de la derechización social ¿no? a lo mejor uno está muy pesimista por un insulto de la derechización pero sí la verdad que está del mundo sí la de Santa Fe bueno sí esto es lo que contaste esto nosotros siempre nos vamos a ligar a la comunicación digamos los fenómenos de media digamos ¿cuándo es que empiezan a tener su presencia en la escuela? ¿quiénes son los que empiezan tomando y no sé por Jaime no había no no fundamentalmente vienen de la estética el problema de los medios digamos el problema de Benjamin es claramente ese ¿no es cierto? que viene por un lado por el lado de la literatura y por el otro lado en el caso de Adorno por el lado de la música ¿no es cierto? y después aparece posteriormente todo el problema de bueno ustedes lo conocen seguro el texto de Benjamin sobre la reproductibilidad técnica y bueno después ya directamente el análisis de los medios de masas ¿nunca había habido una vinculación del uso de los medios de una cuestión totalitaria o ese tipo de cosas no sé lo que pasa es que era una novedad histórica o sea el fascismo era un fenómeno totalmente nuevo de nuevo tipo si lo por ejemplo que se yo si claro Adorno Horkheimer trabaja muchísimo el problema del uso de los medios por parte de los nazis pero digo antes del nazismo no se había planteado verdaderamente como problema o sea el problema de los medios de comunicación de masas digo entre los franfostianos tal vez me equivoque pero me parece que no o sea no se plantea realmente hasta el triunfo de Hitler ¿cuáles son los textos? el 36 es el de Benjamin el de la reproductibilidad técnica no sé si hay un texto de antes de Benjamin Adorno por el tema de la música o sea los textos sobre los medios de comunicación es de los de la industria cultural por ejemplo la industria cultural es de los años 40 la industria cultural si hay una noción estética pero tiene que ver con la producción y en relación con la subjetividad pero no no sé si se tiene que ver con una práctica política en relación a esa relación entre producción cultural y subjetividad y que haya diferencia en la política de los medios y que se ve en la política de los medios a nosotros nos va a mostrarnos fue como una cosa media civilista donde Benjamin es el que ve por más que no sé digamos aún cuando viendo el poder de los medios todavía cree que hay potencia revolucionaria en los medios que se pueden ser cruzados y más adorno de un crítico que vea fundamentalmente muy negativo sí es cierto es cierto pero ya te digo son discusiones de los 40 y más adelante por ahí las dejamos para la próxima bueno ¿algún otro comentario pregunta? ¿no? bueno entonces nos vemos el lunes que viene un saludo Gracias.